Hoy en TV Notas TV, las sospechas que la mamá de Geraldine Bazán, Doña Rosalba Ortiz, tenía de su yerno Gabriel Soto resultaron ciertas, pues a su hija siempre se le dijo que no le convenía porque era ojo alegre. Ahora, la actriz busca el consuelo con su progenitora, aunque le vuelva a decir, te lo dije. Jura que padece una rara enfermedad que le provoca mareos, pero hace poco captamos a Pilar Montenegro bien enfiestada y tomando varias copitas. Lo peor vino cuando se tuvo que parar para irse, buscó apoyo, pero al salir le pegó el aire y se tambaleó. Ya más repuesto fue como vimos a Jorge el travieso Arce tras estar involucrado en un escándalo por asalto sexual. Regresó a sus compromisos laborales como comentarista a pesar de que el caso aún no está resuelto. Tremendo festejo fue el que se hizo para el cuarto aniversario del club de fans Dulce Me Gusta Morir en un bar de la Ciudad de México, pues la cantante Dulce celebró con todo y stripper. Al principio se vio muy tímida, pero después la agarró sabor a la fiesta y se dejó llevar por el ambiente con el Chippendale. Hace unos días fue la premier de la película Compadres y en la alfombra roja Camila Sody se llevó las miradas de todos por su atrevido vestido transparente y cuando Aisling Derbez se la topó, no pudo evitar barrerla de arriba a abajo, ya que a muchos no les agradó el atuendo de la sobrina de Laura Zapata. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter en arrobatevenotasmx y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube diagonal revistatevenotas. Esto fue TV Notas TV.